Bianca Esmeralda Ortiz Ortiz, una jovencita débil visual de 13 años de edad, es evaluada por especialistas del Centro de Atención Múltiple número 17, toda vez que es un estudiante con una discapacidad congénita que podría categorizarse con doble excepcionalidad. La doble excepcionalidad consiste en que la persona, el sujeto, tiene una discapacidad y a la vez sobresale en alguna de las áreas del quehacer humano. Bianca, desde hace dos años asiste al Centro de Atención Múltiple número 17, ubicado en la Colonia Renovación de Ciudad del Carmen. De ser favorable a las evaluaciones, sus padres deberán canalizarla a una institución especializada, donde pueda potencializar su voz y con ello tener un mejor futuro y mayor calidad de vida. Con imágenes de Fabián Orozco, Perla Prado Gallegos, Telemar Carmen.